Pero que pasa Rufamily, muy buenas, nuevo vídeo, nueva entrega, en el vídeo que traemos a continuación es una partida normal y corriente de Fortnite, pero no es tan normal y corriente como te esperas, no, todos los miércoles, desde hace dos miércoles ya, estamos llevando a cabo en el canal una serie de retos que ponen altito Reku en apuros, si tío, si, si queréis ver lo que pasa, no dejéis de ver el vídeo, así que sin más dilación chavales, dentro vídeo. ¡Oh! ¡Feliz miércoles, feliz miércoles! ¡Ojo! ¡Ello también sueno buen Twitch! ¡Wasovki! ¡Necesito ciels! ¡Necesito ciels! ¡Que estoy mazado! Bueno, pues, 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 ahí va la cosa, ahí va la cosa, tío ¡Vamos, velo! ¿Qué pasa, tío? Muy buena, chao, ve, tío A ver si te contesto, chao, ve, tío, soy muy mala persona, lo sé, tío Lo sé, tío ¡Vamos, net day! Muy buenos días, chavales, buenos días a todos, feliz miércoles ahí, me cago en la rota peluda ¿Cuatro de la mañana en México? Madre mía, tú Estáis ahí on fire, dale, que te pego, ¿eh? Madre mía, que aguante tenéis, tío Cucilla, eres nuevo en el canal, ¿no, tío? Eres nuevo fijo, tío No me suena de nada ese nombre de Cucilla, tío ¿Qué va, qué va? ¿Me cago en la rota peluda? Pues entonces la he liado yo A ver si saco, tío, a ver si saco tiempo, macho, y me cago en la leche Y te puedo contestar ¡Hombre, Wazowski! Es que esta, escúchame, estoy rozando la win, ¿eh? Me he hecho top 10 las dos, ¿no? Yo creo, Wazowski, las dos que he jugado, top 10, ¿no, tío? Veremos a ver qué pasa A ver, yo creo que ya tiene que ser la tercera bala vencida, tío Sí, sí lo tengo, lo tengo El comando es follow win, ¿no, Chuson? Ah, Cucilla, pues entonces perdóname, tío, soy un capullo Te dejo que me insultes si quieres Perdón, Cucilla Cago en la lechuza, tío Tranquilo que ya no se me vuelve a olvidar, Cucilla, tío Ah, entonces entiendes lo que te digo, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí A ver Bueno, está relativamente lejos esto, ¿eh? Hasta tomato Hasta polo tomato Potato Voy a subir la torre, pero... Qué pereza, me voy a subir la torre, tú A ver Z4, Z4 Toda, 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 toda ¿Qué vas, Aiz? ¿Cómo estás, tío? Feliz miércoles, crack Thank you for pasarte, tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo su Warner? Suscripción, suscripción Perepe, 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 pere-pere, pere-pere-pere-pere, pere-pere, toma ya Ahí está Y encima se suscribe, señor Cucilla Tus pelotas Tírame las armas ¿Será cabrón? ¿Será cabrón? ¿Lo ha hecho por eso el tío? ¿Lo ha hecho por eso el tío? Qué cabrón, qué cabrón Y yo celebrando la suscripción Será cabrón Qué cabrón Por favor, me podéis Corta el audio, ¿vale? ¿Me podéis banear a Cucilla, por favor? Qué cabrón, tú Qué cabrón, tío Y yo pensando, vale, perfecto, tío Ya no me olvido de él nunca, no sé qué Encima se suscribe con lo tonto que he sido Y era para joderme Qué cabrón Qué cabronazo, tú Ahora voy sin nada, tío Ahora no llevo nada, llevo una mierda de AR Madre mía, tío Qué poquito me gustan los miércoles de retos ¿Qué es eso? ¿A dónde puedo ir a lotear? Porque me va a pillar todo el tufele, tío ¡Todo el tufele, hermano! Ahí va, ahí, cómo mola eso, cómo mola eso, ahí Cómo mola ver la rata morada en el Cucilla, tío Ahí, ahí Tus pelotas encima de la mesa, primo Vale Muy bien Pues estoy jodido, tío No tengo de nada, hermano Las trampas no son armas, hombre Las trampas no son armas Tú no metas el dedo en la llaga, eh, tío No metas el dedo en la llaga, joder Por cierto, Cucilla Que no te he dicho nada Entre pitos y flautas, tronco Bienvenida a la Rufamia, mi macho Muchas gracias por la suscripción Pasa al fondo del pasillo, tío A la zona vid del Tito Rico Que tenemos lo bueno de lo bueno Lo bueno de lo bueno, tío Por cierto, a tu pregunta Si estoy mazado Mira, tengo que remangarme la camiseta Esa bolita de demolición Cuidado, cuidado Cuidado Patatitas de primerisísima calite Ojo Madre mía, vaya inventario Vaya inventario, tú Vaya inventario Que llevo, tío Vamos, R-U-V-V Por cierto, Richi Buenos días, que te he visto Pero no te he saludado ¿Qué pasa, R-U-V? Muy buenas, crack ¡S-R-U-V en cabina! ¡Feliz miércoles, máquina! Chavales, os dejo por aquí el YouTube, ¿vale? Estamos intentando llegar a 1.200 seguidores En YouTube Si podéis darle ahí un subscribe Y unos likes a los vídeos Me haríais un gran favor, la verdad Eh, uh, ah Que no cuesta nada Simplemente la manita para arriba, niño ¡Ah! Vale No la jugamos a que este tío sea malo No la vamos a jugar a que este tío sea malo, gente Porque el capullo del Cucilla me ha dejado sin armas Me la voy a jugar Me la voy a jugar, hermano ¡Aaah! Ojo Todo nada, todo nada Ola, 241 metros de huepazo Vale, ya va a escar, ¿eh? Pues sí Eh, sí, sí Me la ha jugado Me la ha jugado Reku El bicho Madre mía, el bicho Espérate Me la ha jugado Ha salido bien ¡Ojo! Estoy escuchando Estoy escuchando tiros, tío ¡Sí, sí! ¡Me la vuelvo a jugar! ¿Dónde, tío? Hola No puede ser Cuidado Cada vez que se ha suscrito a alguien, tío ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¿Eso qué significa? ¡Ah! Cuidado ¡Ah! Dios mío, Dios mío Sí, me tiró las armas Pero espérate Quiero que irme al lobby Deja de matar a este muñeco ¡Ah! Tío, pero bueno ¿Cuánto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué hace? ¡Ah! ¿Pero qué hace? Madre mía Vale, a todas las armas afuera Ahora sí, ahora sí Ya está ¡Me cago en el ADN también! Por favor, banearme a este tío Tío Me están jodiendo las games, tío ¡No! A ver A ver Vale, esto lo puedo coger Que esto no es mío Vale Bueno, venga, va ¡No! El tufo Jesus Christ ¡Ay, ay! Madre mía Madre mía Madre mía Sí No, ya no, Inen Ya no ¿Qué pasa, Inen? Muy buenas, crack Por cierto, tío Bienvenido, tío A la Rufamilia de ADN ¡Cabrón! ¡Sois unos cabrones, tío! ¡No quiero que me hagáis esto! ¡Joder! Gracias tú por la suscripción Al YouTube Al YouTube Vamos tú, morcín ¿Qué pasa? Eso digo yo, bicho Vale Eso está loteado, ¿no? ¿Dónde voy, tío? Es que Es que sois unos cabrones, tío ADN Es que Es que Como gane esta partida Troleándome, tío Como gane esta game Y me estáis troleando, tío Flipas, ¿eh? Además en los fight Me troleáis Sinvergüenzas Joder, madre mía Madre mía Qué suerte tengo Unas vendas por aquí ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Te piras, Cucilla, tío? No te piras Ya persican 8, tío Cucilla Yo que tú me quedaba, tío Quedando 8, tío Yo ya no me iba Me caso, eh Me caso, Cucilla Que podemos ganar esta partida Con dos troleadas En la misma partida, tío ¡Oh, my goodness! Ah, vale, vale Perfecto, Cucilla La mía, tú ¿Pero esto qué es? Sí, ¿no, primo? ¿No? 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 Madre mía, tú ¿Pero tú qué es, tío? ¡Ojo! Madre mía, qué cabrón ¡Ah, tonto! Sí, sí, sí Te la vas a llevar tú, tío Sí, sí, sí Por pipa, tú Por pipa Este que se ha pensado Que esto, hombre Esto que es lo que es, niño Escúchame A mí no me troleas Te troleo yo a ti, bicho Te troleo yo a ti, bicho Vamos ya, niño Vamos ya, qué troleada Mira cómo me mira Toma ahí Troleada, niño Cómete esa Se la lleva puesta, tú Qué máquina A ver, a ver A ver, a ver Esta está guapa Esta está guapa, ¿eh? Eh... ¿Qué hago, tío? ¿Vio el sniper? Sí, me había el sniper Se la ha liado Que flipas tú Mira, me está inspeccionando Jacobo Jacobo ¡Ah! ¡Ah, chuguey, guadame, mírame, ya! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ja, ja, ja, ja! Qué jugadita, qué jugadita Ahí, lo sé, lo sé, Ine Lo sé Ah, pero llego a sobra, llego a sobra Mira Mmm... ¡Piri, piri, 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 piri A ver... A ver, a ver, a ver, a ver Habrá que darle una squake, Adene Habrá que darle una squake, Adene Entrará al Discord, chavales Si queréis, eh Te cojo Vale, ahí tengo uno, chavales ¡Vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Escar de oro, por favor! Cuidado, cuidado, ahí, cuidado, ahí ¡Ojo! ¿Esto quiere la bolita de demolición ahí? ¡Toma bolita, máquina! ¡Eh, globo ahí! ¡Quedan dos, eh, chavales! ¡Quedan dos! ¡Cuidado ahí! ¿Qué es eso, tío? ¡Dios, chaval! ¡Oh, baby, I want to you! ¡Oye, vaya ISM ahí con la ratita ¡Qué bien te queda, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate, Inen! ¡Joder, cállate, tío! ¡Callaos! ¡No hagáis nada! ¡No hagáis ruido! ¡No hagáis ruido! ¡Jaime y Luis! ¡Bienvenido a los dos! ¡Muy buenas! ¡Feliz miércoles, cracks! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Queda uno, eh! ¡Detectado! ¡Está enfrente! ¡Ojo! 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 ¡Suscríbete! ¡Pop x3! ¡Sí, sí, 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 sí! Toma, 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 güey! Vine a dar troleándome, toma, toma, toma. ¡Yepa! Y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Es una nueva forma de introducir los miércoles, a ver qué pasa por aquí, ¿no? Ya sabéis, si queréis participar en los retos para dar un poquito por saco al Tito Recu, pues no tenéis nada más que pasaros por el directo los miércoles por la mañana. Y ya pues bueno, vais bien, ¿no? Si queréis trolear al Tito Recu, si queréis tomaros un café, lo que queráis, ¿no? Pero bueno, yo os voy a esperar en los miércoles, dale que te pego en el directo. Por cierto, como siempre, dadle a la campanita, suscribiros, darle al like y... ¡Rufa! Wachowski, si estás por ahí, te la dedico, tío. Y a las suscripciones que habéis hecho, para joderme, sobre todo, también os la dedico.